Música Amigos, y llegamos al último bloque de este programa muy en especial y agradeciendo a Kinder Latter y al rencor olvidado de la lucha libre aquí estamos con la Diva Diva, y seguimos en este término escabroso la Diva sabemos que es luchador, exitoso que sigue en las giras y que sigue vigente ¿alguna vez ha incursionado en el mundo del travestismo? imitando a alguien en algún antro déjate que, ay yo pensé que me ibas a preguntar eso pero bueno, este no sé si alguien te lo haya preguntado pero aquí estamos justamente en este programa que conozcan a la Diva y que lo conozcan así sí, tan iguales tan igual soy, fíjate que sí ahorita no lo hago la verdad pero te estoy hablando de años muchos años atrás cuando uno tiene la piquita de vestirse de mujer que ponerse la peluca, que esto y que lo otro yo por lo regular siempre me junté con amigos pues más grandes que yo no te voy a decir que mucho más grandes pero sí 6, 8 años más grandes que yo y pues gracias a ellos yo lo hice o sea, yo te estoy hablando tenía unos 18, 20 años, no sé cuando yo sí llegué a invitarle a veces, varias veces de esas veces de las que te sientes en siempre en domingo y quieres hacer a todas las artistas ya sea yo que a Amanda Miguel ya sea yo que a Ana Gabriel ya sea que a Dulce a Laura León pero la que me salía mi fuerte, mi fuerte, mi fuerte era de la que me parecía muchísimo este, era Alicia Villarreal y era cuando a Dulce cuando se nos acogeó entonces sí, Alicia Villarreal era de las de mis fuertes Alicia Villarreal era yo Diva, ¿quién enseña a poner la pestaña? hacer ese smoke de sombras ¿quién te enseña a maquillarte? y hacer este tuendo me decías que las piedritas y ojalá lo puedan tomar las piedritas por favor Juan Carlos porque tú siempre eres muy aborazado y viene arriba en su ropa que tú se las pusiste ¿quién enseña toda esta magia? porque no cualquiera se sabe hechizar no, bueno mira para el maquillaje cuando llego yo a lo de la lucha libre y todo yo creo que yo ya traía un poco de tablas por lo del travestismo y mis compañeros con los que acompañaba al show travesti con los que me juntaban ya traía yo tablas para el maquillaje obviamente pues con el paso de los años se pasó el tiempo pues vas aprendiendo más y vas que los truquitos que la nariz que la sombra acá que el ojo grande que el ojo chico y guau guau eso del maquillaje y eso lo aprendí yo de mis amigos en cuanto a la vestimenta y todo eso yo le he aprendido muchísimo a Casando Casando si te fijas él siempre usa mucha piedrería en sus trajes yo tengo varios trajes que he usado con piedrería y todo entonces eso yo solo aprendí a Casando el invertirle el ser un exótico bien vestido y pues más que nada así que por el nombre que tengo entonces no puedo salir así como que con un equipo todo perjudido no sé puedo salir con un equipo más sencillo pero bien este me gusta mucho me lo hicieron me lo confeccionaron pero todo lo que es la piedrería hay unas que son cosidas me las hizo mi mi vecina que le digo yo lo costa a mí porque es la que luego me las cose y todas las demás las chiquititas son pegadas o sea si me las sale pero sí el buen vestir la elegancia el ramur y todo se lo he aprendido mucho en Casando tengo muy presente esas palabras de él de pilpi de polvo porque pues cada quien en su estilo pero siempre entonces yo creo que todo eso lo he aprendido de ellos y pues al paso del tiempo no te voy a decir que yo empecé así porque no yo te voy a hacer bien sincero yo cuando empecé en mi debut yo fui por un traje a la pata me costó 30 pesos y fue lo que hice y unas botas prestadas mira que maravilla ya has ido evolucionando y ahora vemos aquí campeonatos pues solamente he ostentado el que te digo por el que me dieron la oportunidad en la república de Panamá que era un campeonato crucero cabelleras cabelleras no tiene mucho la de sexy canela que fue en una función de cursos exóticos en el gimnasio Hércules la de la bestia en Monclova, Coahuila máscaras máscaras solamente la de alma de ninja un chico de Ciudad Juárez y la de otro exótico en una jaula de las locas en Neucalpa no recuerdo con qué nombre trabajaba el chico pero fue la máscara de él ¿en dónde encontramos a Dios Arraga? en todas las esquinas no se crean este no pues anótale para que se pasamos por ahí un fin de semana en Facebook estoy como Diva Salvaje nada más damos tu dirección para todos los aficionados que te quieran ver incluso contrataciones en el extranjero ¿dónde te localizan? claro que sí todo igual por Facebook o sea www.facebook.divasalvaje es el único ahora sí medio ciber que tengo para contactarnos no cuento con Twitter no cuento con Instagram nada de eso solamente con el Facebook no recuerdo si aparece mi número telefónico por ahí pero pues igual por inbox ahí te escriben y te pueden contactar claro que sí ¿actualmente te perteneces a alguna empresa? no soy independiente desde que llegué a México siempre sigo independiente yo tenía un objetivo mi objetivo era entrar a AAA después pues pasan las cosas y todo ahorita estoy bien como independiente no descarto la posibilidad de pero estoy como independiente estoy muy bien porque pues tengo la oportunidad de trabajar con tripleada con consejo con independientes en cierta forma pertenezco como de casa hay WRG la arena Naucalpan conocida como la cuna de los independientes y pero como independiente no tengo ningún problema señores yo tengo algún tiempo de conocer a Diva Salvaje y ahí me consta cómo entrenaba por ejemplo en el gym de la arena México ahí te llegué a ver entrenando con con Arturo Bernstein uno de los mejores maestros de la arena México y tendríamos horas y horas para platicar con Diva Salvaje hoy tratamos algunos puntos interesantes sobre su vida sobre su personaje y queremos comprometerte que no sea la primera y la última vez que nos visitas en este estudio seguramente vamos a tener todavía muchísimo más que preguntarle a Diva Salvaje y nos gustaría que próximamente nos acompañen en algún otro programa claro que sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo ya que falta muchísimo la gente que igual igual y para el próximo o la próxima vez no sé si hay público que quiera saber de otras cosas igual que te manden preguntas que es lo que quieran y con todo gusto de lo que sea sí de lo que quieran y de lo que sea con todo gusto yo acepto tu invitación para el próximo programa para la próxima vez que tú quieras yo ponte todo corazón y con gusto acepto muchísimas gracias no nada más un excelente luchador un excelente ser humano pero sobre todo con la calidad la decencia y la educación de un extraordinario ser esto fue el licor olvidado de la lucha libre Kinderblatero y TVCART hasta la próxima ella es la Diva Salvaje